El Salvador L.U. Bueno gente hermosa, estamos ahorita aquí con los chicos de hombro a hombro. Están haciendo su día de... Ya me olvido como esta onda de obra social. Tenemos ahí a Kevin desde Honduras, se ha unido también a esto. Ya comenzaron ya a limpiar acá. Aquí supuestamente va a ser como una canchita de niños, ¿verdad? Que no me la acerco allá porque están escuchando música. Y esas músicas son del conejo malo y tiene mucho copyright. Pero ya están, estoy ya trabajando, ya comenzaron ya con el palo de jícaro, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? En cada construcción se tiene que sacrificar a algo. Y el palo de jícaro pues se sacrificó y tanto que costó crecerse. Pero ni modo. Bueno, aquí ya tenemos allá a Kevin ahí. Tenemos al cuñado. Tenemos allá a Don Coco también que está con todos los poderes. A Jonathan, a Paul y al otro con Jamao, al curro, creo que como Carlos. ¿Qué tal? ¿Candelita? ¿Aminador de la comida dice Jonathan? está bueno yo no se está diciendo que oliva para tener la comida hay gente que quiera venir verdad hacer un día acá pues no puede venir entonces nosotros con vocales de limpieza también porque nosotros lo buscar si vamos quedado del canal así que quiten la cabeza la mano va a agarrar el papel no no más ya me tenéis la vez pasada soñé con esos hundidos la vez pasada soñando y sentarlos comiendo estaba yo cuando pasaron con el verbo en la máquina de jalo comiendo a comer y se pasan a las 12 que no es que no te vas a creer es que en el día mira nosotros nos dimos que un haçana pero no hay trabajo pero no hay trabajo es que no hay trabajo es que no hay trabajo es que ya la llama la ventana de comer y yo va y y ah y y ah y ah y en la unidad y y y y y Buenas, buenas Mi nombre es Antonio Rosales Miembro de la Osociación Juvenil Hombro a Hombro El día de ayer Empezamos a Lo que es a limpiar El área de juego de los niños De aquí de la cancha, de la salina Y pues y hoy seguimos también Terminando de limpiar Pues Estamos haciendo una pequeña Limpieza Para que se vea Un poco mejor pues Tener nueva imagen Aquí todavía falta que Terminar Para que se mire pues Un poco mejor Aquí están los que son los juegos Creativos de los niños De aquí de la salina Este Para que los niños Se puedan divertir Aquí están un poco Ateriodados estos Pero Primeramente Dios pues Lo van a arreglar Para que los niños pues Tengan mejor diversión Aquí Aquí en nuestro cantón Este es el área De diversión de los niños Y pues Estamos haciendo una pequeña limpieza Para que ellos pues Estén mejor Y tengan Más tiempo Para divertirse Aquí Que estén en un lugar limpio Ahí están los jóvenes De la estación juvenil Hombro a hombro Este Están un poco Un poco Bromitas Mirenlo Ustedes lo pueden ver Estamos descansando Lo que es un rato Fue de Unas horas de trabajo Todavía seguimos Seguimos Trabajando Ahí en la caja Hay Allá Que te den Esta es la cancha Como pueden ver Las mallas están rotas Y el torneo Ya va a empezar No sé Si Si ya tienen Las mallas Los directivos No sé Pero Realmente Dios pues Yo creo que sí Me pago A la cita Me pago Acá Me pago Me pago Me pago Me pago Me pago Me pago ¿Qué pasa, querida? 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 Oye que está juzurrando. Después de entre diez minutos, agarra y pácalo. Están los jóvenes. ¿Qué es loco? Aquí el presidente, el presidente de la acción juvenil hombre a hombro, Jonathan Chávez, están el miembro de la acción juvenil, José Paul Medrano, Carlos Chávez, Cristian Granados. Están, él no es de la acción, pero es un colaborador como nosotros también, echándolos la mano para que también se vea un poco mejor aquí. Ahí está lo que es la basura que se ha recolectado, se ha sacado de aquí, de esta área. Y pues ahí está el coordinador de arte y deporte de la acción juvenil hombre a hombro. Y pues ahí está José Ricardo Cáceres. Digo que es, no, hay que tener un gato. Aquí otra silla, chico. Hay que ir a ponerle aquí. Vuelta a poco. Vuelta a poco. y y y y y y y y están también unas niñas de aquí del sector ayudándolos a la red y 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 como pueden ver pues estos juegos ya están deteriorados y pues y vamos a ver qué dice dios si hay alguien que los ayude pues a repararlos o a poner otros pues porque están bien malos estos ya y 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 como pueden ver pues aquí los niños se vienen a distraer un poco a y 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 la juventud. Entonces, en vista al proyecto que el Comité de Bienestar de la Niñez de World Vision contra la Alcaldía Municipal de Conchagua van a realizar en el sector, como asociación, hemos comprometido nuestra ayuda con el mismo objetivo de apoyar a la niñez, ya que se va a realizar un proyecto que estamos seguros va a beneficiar a los niños y niñas de aquí del sector de La Ocalina y a los demás sectores que se sumen, la remodelación del área de juegos, la construcción de una pequeña cancha de fútbol para niños. Entonces, estamos aquí apoyando en lo que podemos, nos hemos comprometido a apoyar con la limpieza del sector en el que se va a trabajar, entre otras actividades que vamos a ir desarrollando junto con el Comité de Bienestar de Niñez y la Alcaldía Municipal. Bueno, muchas gracias. Hola, Paúl Pedrano. ¿Por qué no le llaman? No contesta, no contesta. No contesta.